La Bruja Malvada, el Lobo Feroz y el Dragón En noche de calma, un dragón se hallaba durmiendo en medio del bosque luego de haber comido tres grandes ollas llenas de escramelo y chocolate que le había quitado a la Bruja Malvada y al Lobo Feroz hacia unos pocos minutos. De repente, y sin hacer ruido, llegan el parro de rufianos. Se aproxima al dragón y ya muy cerca de él, la Bruja lanza un hechizo. ¡Jiquiri, jiquiri! ¡Dragón y ladrón! ¡Jiquiri, jiquiri! ¡Será un ratón! El dragón se transforma, pasando de un gigante dragón a un pequeñito ratón. Sorprendido, el dragón se despierta, pero todo fue tan rápido que no logró hacer nada y se da cuenta que es un chiquitico e insignificante ratón. La Bruja Malvada y el Lobo Feroz lo ven y se ríen a carcajadas, burlándose del pobrecito dragón. El ahora ratón, asustado de lo que le puedan hacer la Bruja Malvada y el Lobo Feroz, sale huyendo del lugar a toda velocidad y se interna en lo profundo del bosque. Ya a salvo, comienza a pensar. ¿Y ahora qué hago? Soy un dragón, pero tengo apariencia de ratón, todo por culpa del hechizo de la Bruja Malvada y de su cómplice el Lobo Feroz. Pasan unos minutos angustiosos para el pobre dragón convertido en ratón, antes que se le ocurriese la idea. Ya sé, iré a casa de la Bruja Malvada y me comeré todos sus libros de hechizos y pociones. Ruñiré los recipientes y empaque con cualquier cosa que tenga para hacer sus cócimas y brebajes. Así, no podrá seguir haciendo de las suyas. Así, el pequeño dragón, que ahora es un ratón, parte en busca de la casa de la Bruja. Y unas horas después, logra hallarla. Hi, 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 hi. Esta historia continuará. La Bruja Malvada 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 Gracias por ver el video.